Si quieres, si quieres cambiar tu pena por una, por una dicha infinita no hay otra, no hay otra cosa más buena que cantar, que cantar la chamarrita a todas las, todas las aves del monte pasan, pasan la vida cantando yo también, yo también como las aves me lo paso canturriendo. La 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 Esto sí que es competencia El que gana, como les decía, se va a llevar un buque Y el camión del canal, este Estos fueron los artistas y el primer programa del Festival de la Una De ahí comenzó un boom Que por primera vez en la historia de la televisión chilena Hacía encender televisores en gran cantidad al mediodía Y la gente lo aceptó de buen grado Porque dentro de la informalidad a propósito hecha del programa Comenzó a entretener, a gustar y a acompañar gratamente la hora del almuerzo